Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y bueno, aquí les quiero presentar el concierto que grabé ayer aquí, el Centro de Convenciones Bianca, de Barranco, de ese gran cantante, artista, Marcos Yunas, que como saben es hijo de el gran vegetario, cantante español Diango, ¿no? Y también es papá de Izan Yunas, que es su hijo, que es otro cantante que actualmente está en México y allá está lanzando su carrera, igual también canta muy bien. Y bueno, pues fue el concierto espectacular, me encantó, disfruté muchísimo, ya no les quiero entretener más, ahí les dejo el video, disfrútenlo, solo quería mandar un saludo a una amiga que conocí aquí, mi amiga Silvia, gracias Silvia, la verdad que lo pasé muy bien, me acompañaste en todo el concierto y tuvimos la experiencia de entrar juntos a los camellinos de Marcos Yunas y fue increíble tenerte de compañera en ese momento, lo pasé muy bien contigo, muchas gracias. Y nada, pues también quiero decirles que para los fanáticos de Marcos Yunas, Diango, no pueden perderse un concierto que van a hacer los tres juntos, Diango, Marcos Yunas y su hijo, en el parque de la exposición, en la primera parte de la exposición, el día 26 de mayo. Y eso va a ser espectacular, las tres generaciones, yo no me lo voy a perder, no me lo voy a perder ese concierto por dar el mundo. Ahí voy a estar en primera fila para poder hacer un buen video y que lo puedan disfrutar todos sus equipos. Y bueno, ya no me quiero enrollar más, ahí les dejo el video, disfrútenlo, y nos vemos en la próxima. Solo decirles que si te gusta este video, regálame un like, suscríbete a mi canal Tony Españolito y así podré seguir creciendo y podré seguir subiendo videos como este en mi canal, ya. Así que ya les dejo, cuídense y nos vemos en la próxima, ya, les habló Tony Españolito, cuídense, chao. Otro siglo II Torres Barilias Más Donde salieras máuange Adiós ¡Gracias! 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 No venimos hace tanto. ¿Cuándo venimos? ¿Jurgado? ¿Agosto? ¿Y vuelve a estar lleno? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Lima! ¡Maravilloso! Spianca otra vez. Pasándolo! Oye, y además, ¿sabes qué me pasa? No sé tú cómo lo ves Cada vez veo que ustedes más Bueno, le pregunto a nuestro Bon Jovi Es el Bon Jovi del Perú Y además, ¿sabes qué me pasa? ¿Qué tal? 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 ¡Viva! ¡Viva! Quiero cantarles una canción que... Mira, os voy a decir una cosa a todos vosotros. Que sois mis amigos. Porque realmente si estáis aquí es porque me queréis. ¡Claro! ¡Siempre! ¡Perú te amo! Y yo también os quiero muchísimo. De verdad. 30 años que llevo viendo a Lima y siempre mis amigos vienen a verme. Gracias. Oye, quiero cantar una canción. Ya. Voy a hacer lo que me da la gana. Una canción de mi hermano. Desesperadamente Desesperadamente Enamorado No, 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 no Pendiente de tu Mira No, 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 no. ¡Gracias! 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 Amigos, vamos a hacer un golpe de envidia, por favor. Una canción que yo no sabía cuando la escribí. Estoy hablando. Cuando escribí esta canción, tendría que haber estado muy enamorado. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo de esos tiempos que el amor llevó a mi vida. Eh, cuidado, que igual vuelve, eh. No me mires así, que yo soy muy enamoradizo, cuidadito. Esa es la canción que me sorprende siempre porque la canto y no sabía que era tan famosa. Una canción de la teleserie que se llama Por Amor. No me mires así, que yo soy muy enamoradizo, cuidadito. No me mires así, que yo soy muy enamoradizo, cuidadito. No me mires así, que yo soy muy enamoradizo, cuidadito. ¡Suscríbete! 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 A ver, está celosa Celosa Yo también os amo ¿Dónde vayas? ¿Sabes dónde voy a ir? A Ibiza, mi casa Algún día, porque llevo tres meses sin ir a mi casa ¿Tres meses? ¿No es una broma? Pero quiero deciros algo importante Este próximo 26 de mayo ¿Saben a quién van a ver juntos? ¡Sí! Y ambos Marco Chulas Y a mi hijo Axel Tres generaciones juntos En el parque de la exposición Así que les voy a decir una cosa muy importante Aquí estamos 500, 500, 500, 600 personas En el parque de la exposición caben 4.000 Más o menos Imagínense a Diego Maestro Con 83 83 años Ustedes Ustedes le escuchan cantar Y no pueden creer como canta Increíble Pero no sabemos cuántos más años va a cantar Cuando uno tiene 80 años Ojalá que yo llegue 80 No cantando No cantando Viviendo Pero él canta como los dioses Como siempre Y voy a tener el lujo De cantar con mi papá Y mi hijo Compre las entradas Porque esto va a ser ¡A tuve! ¡Gol! ¡Gol! ¡Debe, debe, 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 debe! ¡A mamá! ¡Bajo el santo! ¡Braso! ¡Tesos que me engrací! ¡Muchas semanas! ¡Gol! ¡Braso! 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 ¡Gol! 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 ¡Donde quieras! Te sinto que mejor te quieras Con todo tu amor Cuando quieras, cuando quieras Tú sabes que yo te quede Quédate Cuando quieras, que tú cuando queres Y no llegas tú ¡Eh! Cuando yo veo que regresas y me abrazas Y me haces así ¡Espérate de otra vez! ¡Me acaricio siempre como si nada! ¡Me acaríciame! Porque tú sabes Cómo te quiero ¡Eh! 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 Cuando quieras, cuando quieras Te sinto que mejor te quieras Con todo tu amor Cuando quieras, sabes que yo te quede ¿Qué te digo? ¡Eh! Cuando quieras, donde quieras El sitio que mejor te quede Con todo tu amor ¡Eh! 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 Cuando quieras, cuando quieras Tú sabes que yo te quede ¿Quién? 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 Amigos míos, aquí está mi amigo Raúlito. ¿Dónde está Amaya García? Ella es la culpable que ha venido esta noche. Amaya García, una gran cantana del Perú, y Miguel también, son pareja. Les voy a decir una cosa, ¿sabes qué edad tiene él? ¿15? No, 15 tampoco. ¡24! Y ella no le preguntó la edad. Un poco más mayor. Un aplauso para ellos que nos han traído esta noche. Ayer estaba con Raúl, que está por aquí también. Siempre lleva unas camisas, mi amigo Raúl. Vente para acá, don Chato Madre. Siempre lleva unas camisas que digo, pero el artista soy yo, ¿no tú? ¿Parece él, un artista? ¿Yo? Pero bueno, fuera de bromas, ayer estábamos analizando el concierto con Diablo, conmigo. Y en ese momento, me di cuenta, bueno, me da cuenta siempre, pero me di cuenta, digo, mi papá es un... O sea, ¿cuántas canciones tiene? Con pasión no quiero... ¡Quiero más sincero! ¡Guapo mágico! O sea, mi papá solo podría hacer 5 o 6 horas, tipo Juan Gabriel. Y voy a tener el gusto de estar con él cantando este 26 de mayo. De verdad os lo digo. Vosotros... Vosotros... Ir a comprar la entrada rápido, porque va a ser... Dale, va, espera. Primera fila, como ahora. Debe ir... ¿Cómo está mi toro? Demorando el sentimiento El sol se ha levantado Me volte y el mar Me está mirando desde el sur Bájame el diálogo Te miro de repente Y el sol está distante Como tú ¿Estás ahí? Hola Bájame el piano, por favor Porque me está ribiendo un oído Te miro de repente Lo hizo que está distante Como tú Ahora sí ¡Chel! Corazón Y la vida siempre ha sido así Por tu lado Por mi Corazón Corazón Te miro de repente Lo hizo que está distante Como tú ¡Chel! ¡Chel! Corazón 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 y la vida es bien y la vida es bien y la vida es bien y yo como ti te miro y de repente el horizonte está visto en ti ¡Vamos! Bájame la guitarra también de aquí Bájame la guitarra de Linear, por favor ¿Guapa? ¿Dónde está la señora Jessica Vargas? ¿Arriba? ¡Ay! Un aplauso para nuestra alcaldesa de arranjo Por favor Gracias por venir Normalmente La gente Esos mis fans Pero que venga una alcaldesa ¡Wow! Un beso Un beso La culpa fue el primer beso Un beso El primer beso Yo no te di ningún beso, ¿eh? Mira, te voy a cantar otra Guapa Mejor esta, ¿no? Todas sois guapas ¿Quién dijo lo contrario? ¿Qué? 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 Es que tú me pides, ¿eh? Es que tú? Claro ¡Ey! ¡Eh! ¿Te amo? ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Quieres salir del video? ¿Quieres salir? Sí ¿Porque yo me voy a enfocar? Y de poco... Espera, espera ¡Ya viene! ¡Guau! Ni siquiera el sol te goza cuando pasas ¡Más! Eres como... ¿Puedes amar más? ¡Amar más! ¡Guau! Quiero amarte con el tema de mis dedos ¡Guau! 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 Mira, voy a cantar ya contigo, ustedes. Voy a bajar. Porque yo aquí no me estoy escuchando muy bien. Igual ustedes se escuchan bien al afuera. ¿Bien? Bueno, pues voy a cantar afuera, que seguro que me escucho mejor. ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja! 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 ¿Y qué hago con esto? ¡Baja! 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 ¿Baja! Sobre la peregrina de Chile, de Chile, de Perú, de todas partes. Y me despido, se va a ver por ti, la sangre de verbo. ¿Puedo cargar el teléfono? Nos vamos a apostar bien, ¿no? ¿Vale? ¿Puedo cargar el teléfono? ¡Vamos, vamos! ¿Dónde estabas, carajo? ¡Copista tele! ¡Correría! ¡No me voy a ir! ¡Ah, sí, va también! Cuidado que yo soy un bandido, ¿eh? 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 Hay algo en ti que es eterno, por favor, lo cambio... A ver, tu mejor cara, Juan. ¡Yepa! ¡Clave! Renato, dale, 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 Renato. Seguimos cantando. ¡Neto! Ya, ya, pero tranquilos. Vamos bien, ¿no? ¿Estamos contentos? ¿Sí? Yo les vengo a ver con cariño. ¡No me sé conocer esta canción! ¡Oh! ¡No me sé conocer esta canción! Yo también los quiero mucho a todas, suavecito. Mis labios, para que nos doy la vida, me diré que hay algo con él, y la invitaré a tu casa, en cada paso, en cada paso, en cada paso. Y cada paso, en cada paso, en cada paso, en cada paso. Y cada paso, en cada paso, en cada paso. Para que nos doy la vida, me diré que hay algo con él, y la invitaré a tu casa, en cada paso. Y la invitaré a tu casa, en cada paso, en cada paso. Y la invitaré a tu casa, en cada paso. A mí siempre me encanta venir a verlos, porque el artista no es nadie sin vosotros. O sea, yo podría cantar en la ducha, muy bien, muy bonito, ¿verdad? Estar con vosotros es lo que te da vida. Ah, mira, ¿cuántos años haces esa foto? ¿2012? Hay gente que tiene de 90 y tantos, pero es tan bueno. Lo que quería deciros que me encanta siempre venir a hacerme fotos, claro, a veces es difícil. Somos tantos, pero gracias por el cariño siempre, siempre con respeto. No se me enfaden que se me... Se me ha volvido el gallinero. A mí no me diste foto, no se te va a ver. No se me ha volvido el gallinero, no se me ha volvido el gallinero, no se me ha volvido el gallinero. No se me ha volvido el gallinero, no se me ha volvido el gallinero, no se me ha volvido el gallinero. No se me ha volvido el gallinero. Sol la magia que canta. Es lo mismo, si estás, no me faltan. Llego a mis corazones. Si llenas mis alas y almas En mi corazón Seguí Yo lo cambio por nada El brillo que llegaste a ti Gracias a ti La vida no me ha cuido nada Esto me va a esconder Ser feliz en tus ojos De buena mujer Yo no le temas más nada Es lo que sí reservas a mí En un pacto de amor No me hagas decir nada Tú me va a esconder Estoy feliz en tus manos De buena mujer Debería conmigo No esté donde estés Debería conmigo Debería conmigo ¡No quedé conmigo! ¡No quedé conmigo! ¡No quedé conmigo! ¡Vamos arriba! 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 Vivirá, vivirá Gracias amor por cantar tan bonito vida, escuché desde aquí Increíble tener a gente, a mi edad que soy un viejo Que tiene una juventud y de repente dice quiero escuchar canciones bonitas, románticas Que hoy en día no hay tantas tampoco, ¿no? Yo tengo a mi hijo, ¿lo he visto a mi hijo o no? ¿El que hizo Luis Miguel? Pablo Mi asa de losa Buenísimo amigo, me encanta muy bien Pero hoy en día, yo creo que somos de una época diferente Pero me encanta, por eso te dicen que me llenas ¿Qué cantamos Renato? ¿Me vas más lejos? ¡Fuego conmigo! Mi asa de los chimes ¡Oh muerto! Ayúdame te cuentes ¡Qué bendito estás de mí! para alte Ahora sí, vamos. 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 Esa vida, pasamente, no Paredes una gata, no ven en el cielo Paredes una gata, no ven en el cielo Esa vida, en la vida, en la vida, en el cielo Es el nombre de Jesús, en mi nacimiento Paredes una gata, no ven en el cielo 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 ¡Por si me muero! Yo no es como lo que pasa Considering it's done It's done To the Apostle Through a religious Believe it's done If it's done The city of會 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!